Nacajuca, Tabasco, 18 de mayo. A crear un organismo público rector del agua, que se ocupe de planear y ejecutar las obras necesarias para prevenir y controlar inundaciones, así como del tratamiento de aguas residuales y uso productivo del recurso hídrico como palanca para el desarrollo económico y social de Tabasco, se comprometió Arturo Núñez Jiménez, quien afirmó que los ciudadanos dejarán de vivir cada año en la zozobra durante la temporada de lluvias. Tabasco debe ponerse al frente de su desarrollo, por eso debe de reabrirse el tema de las inundaciones a todas las posibilidades de solución ya que es un problema muy complejo y no pueden vener a imponernos sus decisiones los burócratas de la Conagua que no conocen nuestras condiciones geográficas, señaló Núñez Jiménez. Por eso, abundó, el gobierno del estado debe de ser el rector del manejo y gestión del agua, y en base a esas atribuciones, vamos a reclamar una interlocución y participación mayor en las obras hidráulicas para Tabasco. Dijo que de verse favorecido por el voto de los tabasqueños, como gobernador enfrentará el problema de las inundaciones desde otra perspectiva radicalmente diferente con respecto al oportunismo y totalitarismo que ha caracterizado al actual gobierno que no ha cumplido clonas obras planeadas en el Plan Hídrico Integral de Tabasco. Al encabezar el foro temático Agua, Control de Inundaciones y Aprovechamiento Productivo, el candidato de la izquierda tabasqueña afirmó que en su gobierno se reordenará, concluirá, se dará mantenimiento y construirán las obras de infraestructura hidráulica necesarias para evitar los obstáculos al libre escurrimiento de las aguas y el debido funcionamiento de los vasos reguladores. El abanderado de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco integrada por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano aseguró que apoyará la formulación y ejecución de proyectos de riego con fines productivos en diversos municipios del Estado, orientados a impedir que la abundancia de agua solo sea tema de desalojo y no de retención y aprovechamiento económico y social. En ese sentido, propuso gestionar un programa de dragado permanente en los cauces de los principales ríos, con la más moderna tecnología disponible y el uso de mano de obra local, así como participar en defensa de los intereses del Estado en las instancias responsables del manejo de las curvas de embalsamiento del sistema de presas del Alto Grijalva. Al respecto, dijo que se actualizará el marco jurídico del ordenamiento territorial y el sistema de planeación urbana en la entidad, identificando con bases científicas y tecnológicas las zonas de riesgo de inundaciones atípicas actuales, así como la proyección de zonas inundables futuras vinculadas al cambio climático.